Hola ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? Así que es fatora. ¡Gracias! ¡Gracias! Es puro fideo, ¿verdad? ¿No? Es puro fideo Si hablo Se neces Fußball Que se haya terminado ¿� O sea, ¿quién si hubiese su usually? ¿Y si hubiese este granto? ¿ shuién para el Puisquán? Hay más videos, regálame un poquito, un plato nuevo, y también come arroz, que patoja. Tu nombre será, y te bautizo con el nombre de Juan Luis Pantojas, a desembra, María Luisa Pantojas, ¿qué será tu nombre?